En un día de estos en que suelo pensar En un día de estos en que suelo pensar ¡Que pasen los litigantes! ¡Caso cerrado! ¡Que pasen los litigantes! ¡Que pasen los litigantes! ¡Que pasen los litigantes! La canción que vamos a analizar va a ser Rosas La canción Rosas con Amaya Montero Yo ya la había escuchado Pero la canción que interpreta en vivo Leire Martínez Yo nunca la he escuchado Hoy día voy a buscar la canción Y cuando la encontré no la escuché nada Yo no he escuchado esto Sin más preámbulos, mis queridos amigos Vamos a comenzar aquí a hacer algunos ajustes Que ustedes me van a permitir un segundito Que vamos a agregar un segundo escritorio Porque vamos a tirar a Amaya Montero acá Y vamos a tirar a Leire Martínez acá Vamos a ampliar la pantalla en uno Vamos a ampliar la pantalla en ocho En otro Y ahora sí, estamos listos para partir Bueno, mis queridos amigos Vamos a comenzar entonces A las personas que se vienen recién integrando Acá al canal Bienvenidos a todos ustedes Les explico que esto no es una reacción Esto es un análisis Es decir, voy a ir explicando paso a paso Lo que hace cada una de las cantantes Vamos a ir parando por frases Y yo voy a ir explicando los tipos de voces Las técnicas que utilizan O sea, yo no voy a poner todo el video Y al final voy a decir Mmm, qué lindo Oh, tengo ganas de llorar No, no voy a hacer, digamos Lo que se hace en las típicas reacciones Esto es un análisis, mis queridos amigos Y vamos a ir analizando paso por paso Lo que hace cada una de las cantantes Aclarado esto, nos vamos al análisis Primero de Amaya Montero En el Festival de Viña del año 2005 Mis queridos amigos Estamos usando mucho aire el cantar Eso es típico de Amaya Es un estilo, digamos, que es inconfundible Inconfundible Que es un, digamos, un estilo Que cuando uno escucha la canción Te produce un atractivo inmediato Inmediato Muchas mujeres al escuchar a Amaya Se sintieron muy identificadas Con las canciones Por el hecho de la dulzura de su voz Puede ser el día menos pensado Puede ser el día menos pensado Está, está, estamos usando el trémulo Dobre vibrato Estamos usando la percusión vocal Para que se integre más la voz Eso es Amaya Montero Un excelente estilo Una hermosa voz Afinación perfecta en vivo Y debo aclarar que esta canción Que está interpretando Es la última de su presentación Es decir Un cantante podría estar muy cansado En la última canción Y no le va a salir como en el disco Pero a ella No se le nota el cansancio Se le ve cristalina la voz No se ve cansada No se ve agotada No se ve como acalambrada en la garganta En ninguna parte Lo que me indica que su técnica Es muy buena Es excelente técnica Ahora estamos combinando Las poses con aire, sin aire Con aire, sin aire Para que haya, digamos Una que siempre se me olvide Esa palabra Matices dentro del canto A los ojitos A los ojitos A los ojitos Combinación Uh, que hermoso ese vibrato Aquí miren Esa es una vibración muy rápida Que hace con el estómago Entonces lo que me indica Que ella es una cantante Que tiene una increíble técnica De movimiento diafragmático Eso no es llegar y hacerlo Y terminamos con voz Digamos entera Un poco aireada Con poca redondez No es el momento Bueno, estamos entonces aplicando La técnica del aire Vamos a escuchar acá Entonces a Leire Si no me equivoco No me van a matar después Vamos a escuchar a Eh... ¿Dónde dejé guardado eso? Discúlpenme por favor Por favor Leire Martínez Sí, vamos a escuchar a Leire Martínez Aquí En su interpretation La voz de ella Es mucho menos dulce Es un poco más dura En la interpretación Y el tono de la canción Está yo creo que Un tono más abajo La, 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 la La, la, la Con medio tono tal vez abajo No sé Entre medio tono y un tono Ya bajaron el tono Pero la voz de ella Es un poco más dura No es tan dulce Como la de Amaya Hoy va a ser el día Menos pensado Cambiaron también los acordes Nos hemos cruzado Nos hemos cruzado Ella canta un poco más nasal Esta canción digamos Sigamos escuchando Está cantando con voz más entera Lo que hace que la canción Se escuche menos dulce Con menos dulzura Si tú escuchas esto en un disco En una radio Por primera vez No te va a producir El impacto que te produce De escuchar una voz dulce Al cantar Ella es un poco más diva Que Amaya Montero Canta muy bien Me gusta muchísimo Pero su voz es menos dulce Tiene buenos vibratos De silencio Tiene buenos vibratos diafragmáticos Tiene una buena impostación de la voz Se le escucha claro Cristalina Pero no me gusta tanto como la de Amaya Te juro que a nadie le he vuelto a decir Afinadísima Esto es Bebo Probablemente hay una postproducción de afinación En Viña no Ahí no, 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 no En Viña se ven los gallos En Viña se ven los gallos Y yo he visto gallos desplumados en Viña Pero terrible Cuando dice En esta parte Observen lo que hace Que tenemos el récord Está un poco nazar Miren Le da como un toque de sensualidad Al cantar entonces Esta canción Yo diría que en esta parte De la interpretación Está un poco descontextualizado Porque esta canción No es sensual Esta canción Es tierna No sé si me explico la idea Porque cuando tú escuchas una canción Te transporta inmediatamente un mundo Y cuando tú escuchas a Amaya Montero Te transporta al mundo De una niña que es tierna Que es inocente Que es buena Y hace que te identifiques con ella Como también te puedes identificar con esto Pero el espíritu de la canción No es estar así viendo Así te estoy esperando desnuda No es esa es la tónica Bueno Esta parte se ve potente Esto es otra propuesta Es otra propuesta Porque La potencia con la que está cantando Digamos No se condice Con la letra Porque ella esperaba Con la carita empapada Porque si tú estás diciendo Te estoy esperando con mi carita empapada Afuera de tu puerta De tu ventana Mirándote Y me cae la lluvia Estoy triste yo Esa es como Esa es como La tónica de la canción Pero aquí es como Alguien empoderado cantando Entonces eso Así que a mí No me transmita nada Hablando de técnica De sonidos Perdón De sonido De músicos Puesta de escena Perfecto Pero hablando Del espíritu de la canción De lo que me produce No Es más agresiva Es por eso Es por eso Que me encantan Esas cosas No me ha gustado Bueno Vamos a hacer Aquí un Un cambio Vamos a escuchar Amaya Montero Claro Aquí estamos cantando Con dulzura Seguimos con aire Es que Amaya Montero Te está zuzurrando Al oído Te dice Te quiero mucho Yo voy a ser La mejor contigo El silencio El silencio Viveratito final A nadie le he vuelto A decir Quedamos un poquito Sin aire Claro Hay una ternura Tenemos el récord Del mundo En querernos Ella es una niña Ilusionada Con su relación Ese es el espíritu De la canción Creo Vamos a escuchar El coro Miren Claro Hay una tristeza Detrás Hay un sentimiento Hay No hay vanidad En esa parte Del coro No es como Aquí te las traigo Yo Tú soy la mejor No hay nada de eso Hay sencillez Hay como ¿Cuál es la palabra? Bueno no me olvido No importa Ahí está dejando Que cante el público Vamos entonces A seguir escuchando Alegría Martínez Esto es algo Esto es una propuesta Un poco más oscura Esto me transporta Un mundo Un poco más misterioso No es ternura Y romanticismo Esto es sensualidad Y oscuridad Buena propuesta Y ahí en esa parte Está doblando Digamos la parte del coro Porque La voz de ella Está apaneada Para los lados Me parece mucho Ella está cantando Al medio Doblando los coros Tarde como siempre La esperanza Como siempre La esperanza Y en el remate De la canción En la parte final En donde hay como Una reflexión Tampoco me dice nada Tampoco me comunica nada ¿Ya? No es una canción Con la cual yo me quede así Oh qué bonita la canción Como con Amaya Montero Por ejemplo Bueno vamos a A seguir con Amaya Vamos a adelantar Un poquito más En el minuto 3.27 Y si ustedes se fijan Ella está cantando Y después Se agacha Y se mueve Y no se le mueve La voz ¿Por qué? Porque tiene una excelente Técnica en el diafragma Es decir Ella cuando canta Sabe que al agacharse Debe apretar Los músculos De aquí Del estómago Y eso evita Que el mismo estómago Empuje el diafragma Y salga aire Que no queremos que salga Y hay una cercanilla Con el público Hay como Hay como Un cariño real Del público Hacia la ternura De ella Hacia el Romanticismo De ella Hacia la bondad De ella Bondad En el personaje Que representa Por supuesto Puro aire Ternura Digamos que no está Haciendo ningún vibrato Solamente aire Por eso esperaba Con la carita Empapada Pero El hecho de estar Cantando plano Sin vibrato En esa parte No significa Que no esté Percutiendo Las consonantes Para que se Integre Su voz En el canto Con rosas Rápido De ahí Haciendo cantar Al público Vamos entonces A adelantar acá Un poco más Esto Entonces Incluso En el lenguaje corporal De ella Me indica Que ella está Contenta Que está Empoderada Que está Disfrutando El momento Entonces Es difícil Relacionar Una canción Triste Cuando el cantante Está interpretando Que lo está Pasando tiempo Entonces Bueno La canción ¿Qué es lo que es? Es de pena Es de alegría ¿De qué es lo que es la canción? No se sabe ¿Ya? Ahora ¿Con qué se condice? Si se condice Con la propuesta Totalmente nueva ¿Ven? En esa parte Sí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Un poquito redondes Sin nasalidad Que sale por la nariz Sin nariz Nariz Voy a pasar De sin nariz A nariz Eso pasa Cuando combinamos Las salidas En el aire ¿Ya? Por los conductos Nasal o vocal Afinadísima Esto es otra onda Es otra onda Está un poco más dance Está un poco más dance Está un poco más potente Un poco más potente Tiene un poquito más de No diría yo De cuerpo la canción Sino que tiene Un poquito más de power Y la voz suena rico Suena un rayo la voz ¿Por qué? Porque ella está cantando En algunas partes Por sobre los coros grabados Y eso hace que la voz suene Pero espectacular Ahora ¿Cómo ella demuestra De que no está haciendo Overplayback? Porque la escuchamos Cantar en vivo Cuando comenzó Y en algunas partes Donde nos están paneados Los coros Claro Voz entera Con un poco de nasalidad Ahora ¿Qué es lo positivo de esto? Que lo positivo de esto Es que Ella No fue como la Reemplazante Que viene a imitar Lo que hacía La cantante anterior Aquí vino la cantante No sé si vino ella Con un grupo de personas Que dijeron Vamos a hacer una propuesta nueva O si la idea es de ella No lo sé Pero ella llegó Y tomó su propio lugar Dentro del grupo Y no vino a reemplazar Un lugar que ya estaba Desocupado Ella vino a transformar El grupo En otra cosa Al menos eso es lo que yo veo Perdón Al menos eso es lo que yo veo En esta canción Y es lo que me gusta De la propuesta nueva ¿Ya? Eso es solamente Voz entera Nasal sin vibrato Vamos a escuchar Entonces acá El final de Amaya Montero Es totalmente distinta La propuesta Hay un niño enamorado De ella Pasarte Por aquí Pasarte Por aquí Eso es Digamos A esas alturas Del concierto ¿Ya? Es muy difícil Estar Utilizando El aire ¿Por qué? Porque cuando tú Estás cantando demasiado Y trabaja tanto Tu garganta La motricidad Fina ya se va ¿Ya? Se inflaman un poquito Las cuerdas vocales Y eso hace que el aire No pase bien Y cuando ella quiere Utilizar un poco de aire Suena como demasiado Aireado Porque las cuerdas vocales Están inflamadas ¿Ya? Entonces Está digamos ella Relajada Está cantando Está transmitiendo Ese mundo de ternura En esta canción Con vibrato final Ella exagera mucho el aire Me encanta eso No sé cómo explicar Esa impostación Es que ese Puro aire Puro aire Y después Lo hace con voz de cabeza Y en esa parte Termina digamos Haciendo una impostación Totalmente diferente A todo lo que había hecho Durante el principio Hermoso Hermoso Bueno Vamos entonces A escuchar el final De esta canción ¿Ya? Bueno ella está haciendo Cantar al público Perfecto Ah terminó A ver Vamos a escuchar el final Entonces acá ¿Dónde íbamos? Bueno Ella entonces Después de hacer Lo que yo decía Que es con voz entera Un poco nasal Non vibrato Comienza a hacer Cantar al público Yo diría que En este versus En este versus Para mí Gana Por lejos Amaya Montero Por el hecho De que ella Digamos El canto de ella Refleja Perfectamente Lo que es el espíritu De la canción ¿Ya? Ahora Esto como una nueva propuesta Que no es tan nueva No tengo Realmente no he investigado Cuando ella ingresó Nuevamente Al grupo O cuando sacó Estos arreglos No lo sé Pero esta nueva propuesta Yo la encuentro Muy buena Muy buena ¿Por qué? Porque es algo distinto A lo que yo A lo que ya había En el grupo La oreja de Van Gogh Mis queridos amigos Bueno No sé qué ustedes piensan Déjenme sus comentarios abajo Si les gusta más Amaya O les gusta esta niña Que están viendo en pantalla ¿Cuál era el nombre de ella? Me olvidé Un segundito Lo voy a averiguar inmediatamente Leire Martínez Ustedes me dicen Quién les gusta más Bueno mis queridos amigos Espero que este análisis Les haya gustado Que hayamos aprendido De los grandes Las diferentes técnicas Que utilizan Para interpretar sus canciones Que se nos quedan en el corazón Mis queridos amigos A las personas que no se han suscrito A mi canal Los invito a suscribirse A apretar la campanita De notificaciones Para que les llegue Notificación Cada vez que yo Suba un nuevo video Un abrazo para todos ustedes Y será tu una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!